... Hemos venido con el gobernador y las autoridades no tan solo a observar parte de lo que se ha contrabandeado, porque ya salieron de aquí, de estos lugares, más de 90 camiones con mercadería que fueron producto del contrabando y llevadas al puerto a los efectos de su posterior distribución de acuerdo a lo que disponga la Secretaría de Recaudación Pública que se ha fusionado, la aduana que se ha fusionado con la Secretaría. Pero hemos venido fundamentalmente a felicitar a la policía de la provincia de Buenos Aires que ha cumplido una labor realmente excepcional. Por eso, por ahí, es cierto, hay malos policías, de menor jerarquía, y al jefe de la policía y, por supuesto, a todas las autoridades que estuvieron involucrados en este proceso que dio como resultado lo que ya conocemos. Felicitar a la CIDE, que ha contribuido para que los policías de la provincia de Buenos Aires puedan obrar sobre seguro. a la policía federal en lo que ha estado interviniendo también y a todos aquellos que trabajaron intensamente para que esto sea desbaratado y esta banda puesta a buen recaudo. Hay varios ya detenidos, hay algunos empresarios prófugos, hay algunos funcionarios también prófugos, pero esto va a continuar y es una expresión que siempre utilizamos hasta las últimas consecuencias y no hay hijos ni entenados, hasta las últimas consecuencias. Ninguna de las autoridades, y esto lo digo porque a partir de algunas actitudes rayanas en la hipocresía, se pretende cuestionar la integridad ya no tan solo del presidente, tratando de sacar algún rédito político, sino de muchos de los funcionarios que colaboran en la tarea de estar al frente de las investigaciones de este delito y de todos los delitos que hacen a lo que se denomina comúnmente corrupción. Este ha sido el motivo de nuestra presencia, el motivo de nuestra visita. Ahora, ¿qué hacemos con las mercaderías que han sido confiscadas a partir de estos procedimientos? Le he estado dando directiva al querido amigo doctor Silvani para que busque los carriles legales a los efectos de que los artículos perecederos, especialmente la ropa, ustedes vieron la cantidad enorme de ropa, sea distribuida lo más rápido posible a partir de la Secretaría de Recursos Humanos y de las secretarías correspondientes en todas las provincias y municipios entre la gente que más necesita. El resto de la mercadería, bueno, ya lo dispondrá el área correspondiente a los fines de que su ingreso al mercado no perjudique a quienes pagando todos los impuestos, cumpliendo con todas las normas, están produciendo este tipo de artículos. Ya veremos los mecanismos para evitar cualquier tipo de daño. Y en cuanto, por ejemplo, a las computadoras, ustedes vieron, vamos a disponer de algunas de ellas para entregarlas a las escuelas carenciadas que necesitan, porque hoy, sin ir más lejos, estaba escuchando alguna exposición de avisos que se están publicando en los diarios, reclamando técnicos para algunas actividades, empresarios que reclamaban 50 técnicos, a los primeros llamados no se presentó nadie y tan solo se presentaron 12. Es decir, hay una suerte de carencia de técnicos para entrar en este nuevo mundo de producción y de trabajo con conocimientos que requieren el manejo de la producción en este mundo totalmente distinto que estamos transitando. Esto era lo que yo les quería decir. Están a disposición el señor Gobernador, las autoridades nacionales, para responder el Jefe de Policía y sus colaboradores, el señor Secretario de Seguridad, el doctor Alberto Pioti, para responder a todas las preguntas que ustedes quieran formular sobre este tema. Gracias. 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 Gracias.